El segundo poder flamígero latente en la espina dorsal del hombre se haya ubicado a la altura de la próstata. Desde el Apocalipsis de San Juan a dicho centro se le denomina el tercer poder existente. En la espina dorsal del hombre se haya ubicado exactamente a la altura del plexo solar, es decir, a la altura del ombligo. En el Apocalipsis de San Juan a tal centro se le denomina esotéricamente iglesia de Pérgamo. Poner en actividad tal poder flamígero equivale a adquirir la propiedad de dominar el fuego. Los yoguis indontánicos que han despertado tan maravilloso poder pueden ordenar a los volcanes en erupción que cesen en su actividad y ellos obedecerán. El azeta que ha conseguido el despertar de ese centro umbilical puede manejar las potencias de la vida universal. Puede enterrarse vivo durante meses enteros y cuando alguien le saque, hallará que no ha recibido daño de ninguna especie. En el plexo solar, en la región umbilical, está también el centro telepático. Ese centro telepático ciertamente pertenece a las funciones de la iglesia de Pérgamo. Agüköft aprendizador Pérgamo El abogá El abogá La Polito Puentes Lee El abogá El El ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.